Bueno, hoy también me fui a laburo con el auto, llegué acá a mi casa, re canchero, lo paré en la puerta, abrí las puertas del taller Encaré el auto de culata para poder meterlo al revés, o sea, en la posición en la que está, y el escape se había caído Y le metí con la punta del escape un chicotazo al piso, ahí, y se torció acá No tiene ni una semana, cuánto, dos, tres semanas, no sé cuánto Claro, ni dos semanas tiene el escape y ya lo hice cagar, boludo Así que, lo que vamos a estar haciendo es sacar el múltiple escape original y voy a fabricar un nuevo escape completo de cero desde la brida O sea, voy a fabricar la brida y de ahí vamos a hacer cuatro salidas individuales que se unan a dos y salgan dos salidas La idea original era que salieran cuatro escapes por acá, pero son muchos caños, demasiado cerca de las poleas Pero, dos salidas, o sea, que de las cuatro salidas hagamos dos salidas y salgan por acá si es más factible Si hago que la curva la haga más o menos por acá y suba por acá, lejos de la polea, puedo hacer que salgan por acá de una manera más copada que esta Con unas colitas de acero inicial le quedaría brutal Este va a ser el primer escape copado que voy a fabricar, ya que estas huevadas serán simplemente una salida desde este múltiple Así que vamos a ir parte por parte y lo primero que vamos a fabricar es la brida Entonces, vamos a sacar el múltiple escape y espero que la junta esté en buenas condiciones para poder hacer un molde con corrector En una pieza de metal de un grosor importante y de ese metal hacer la brida principal que me tiene que sostener todos los caños Vamos a ver si sale bien la junta, espero que sí Ah, la concha de la loda Bueno, me lo había sabido que se iba a romper Esto suele pasar cuando sacas la junta Que se queda como el cartón, la parte del otro lado pegada en el aluminio Pasó acá y pasó en este otro punto, así que voy a tener que mandar a pedir la junta de escape Así que, fitito fuera de servicio hasta que llegue la nueva junta de escape La fisura del múltiple, seguro por dentro estaba todo quebrado ya Y este lado no tiene nada, así que se ve que no se quebró del todo por eso Se quebró solamente en la parte de arriba Bien, vamos a tomar unas medidas Primero que nada, la brida principal de la pieza Esta pieza es toda una pieza de acero colado, acero fundido Que se hace en un molde Entonces la brida es parte de la pieza Acá la brida tiene dos medidas Tiene una parte finita Que es de 6,5 milímetros Y otra parte un poco más gruesa Que es de 11 milímetros Mi brida de acero normal la voy a hacer con este hierro doble T El cual tiene dos medidas Acá en la parte central tenemos 6,5 milímetros Más o menos, 6,6, 6,7 Y en la parte más gruesa 9,4 milímetros 9,3, 9,4 por ahí Para renegar menos estaba pensando seriamente en hacerla con la parte más fina Pero me parece que lo más sensato es usar la parte de 9 milímetros Por las dudas Yo creo que con 6 milímetros andaría muy bien la brida No creo que vaya a sufrir una fractura O algo raro con este grosor Pero vamos a hacerlo con esta Y no vamos a renegar más Así que ahí vamos a poner brida vieja Corrector Y vamos a marcar con corrector todo el contorno Para poder cortar una brida copada de escape ¡Gracias! 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 Bueno, ahí le corté el grueso a la brida Le tengo que hacer el fino Después con mucho cuidado ir cortándole los pedazos que van sobrando del contorno No es necesario que quede exactamente igual Pero sí aproximarme un poco a la forma para que no quede una brida tan pesada O sea, acá tengo como 2 kilos de metal No recomiendo usar la mola sin el protector ni la manopla Yo lo puedo hacer porque soy inmortal pero ustedes no lo hagan Ahora tengo que hacer las perforaciones La junta tiene los agujeros de 34 milímetros 34 milímetros Tanto en el motor como en el múltiple escape los agujeros son de 29 milímetros Y el caño que yo compré Que fue la única medida que pude conseguir en esta bendita isla Lo más aproximado posible es de 28 milímetros No puedo mostrarle porque tendría que parar el caño Pero bueno, voy a poner esto ahí Sacamos esto y ahí les puedo mostrar 28 milímetros de diámetro interno tiene el caño Que voy a utilizar para hacer toda la tubería Y la mecha copa que voy a usar para hacer las perforaciones en la brida Tiene marcado ahí los milímetros de cada escalón Y tenemos justo ahí 28 milímetros Así que voy a hacer los agujeros de la brida de 28 o de 30 milímetros No calientan esos 2 milímetros extra Zafé porque no tengo otra herramienta para hacer perforaciones Así que esto se tiene que aguantar Esas 4 perforaciones Bueno, ahí con un punzón marqué los centros de los agujeros Así que vamos a arrancar a hacer las perforaciones Primero voy a arrancar con una mechita chiquitita Y después voy a ponerla escalonada para seguir agrandando ¡Gracias! 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 Bueno, va tomando color de a poquito Me cagó que uno de los niveles de la mecha escalonada se cagó Y literalmente no quiere entrar Empieza a raspar y a calentar la pieza y la mecha Se desafiló hace un tiempo atrás Yo lo había afilado, entre comillas, de bronca Con la mola, pero se ve que, bueno, cagó de vuelta Así que me calenté y quiero terminar este laburo Y esta mecha anda bastante bien para este tipo de perforaciones Así que fui y me compré un kitcito de 3 mechitas Ya fue La cajita, boludo, re cheta Espero que la herramienta le haga honor a la cajita que tiene Propaganda gratuita ¡Gracias! 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 Bueno, esto iría una cosa así ¡Gracias! 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 Si hay algo que siempre me gustó de tener el canal de youtube y hacer este tipo de cosas es el Va y ven que hay que yo digo muchachos voy a hacer tal cosa y ustedes me dicen fíjate esto tener en cuenta esto otro y así sucesivamente un va y ven de información está muy bueno para que las cosas salgan mucho mejor así que lo voy a dejar por acá simplemente con la abrida del escape para escuchar cualquier comentario o idea que tengan con respecto al resto del escape. Mi idea básica que quiero llevar a cabo lo que yo quiero es que salgan las cuatro salidas que salgan a dos no sé en qué cilindro va tengo que buscar eso creo que es el cuatro con el uno y el tres con el dos los cuatro caños van a tener el mismo largo o sea voy a cortar cuatro caños iguales y los voy a ir doblando con la dobladora de caño voy a ir dándole la forma que necesito para que vayan hacia atrás hacia allá abajo y vuelvan por acá los cuatro caños tienen que llegar hasta acá y quedar dos caños van a tener la misma medida O sea no es que todos los caños van a llegar a esto no sé si es conveniente porque la verdad que no estudié el tema de los caños de escape básicamente dos cilindros van a venir a esto estimo que va a andar mejor que antes ya que antes de los cuatro cilindros o sea de los cuatro escapes se iban directamente a un solo cañito de ese diámetro ahora van a ver dos caños diferentes que tienen que ir para atrás en esta parte de acá necesito poner el silenciador que también voy a estar fabricando por eso quería dejar el video por acá simplemente con la abrida para que vayan viendo la idea para que me tiren algunas ideas este está fuera de discusión mandar a pedir un escape o sea sí o sí lo voy a tener que fabricar yo al tacho digamos y de ahí de ese tacho tienen que salir los dos escapes uno pasar por acá debajo y salir por acá y el otro salir por acá y a su vez tengo que ver el sistema de lanzallamas que todavía quiero preservarlo porque me copa mucho que salgan las llamas por acá estaría muy bueno así que tengo que ver dónde pongo la bobina para que pase el cable hacer lo que vos quieras sabes en el medio del video te venís a meter en fin tengo que ver dónde pongo la bobina por dónde paso los cables del sistema lanzallamas que quiero conservar y ver cómo hago los caños así que escucho ideas escucho comentarios y si nadie dice nada voy a proseguir con mi plan que es básicamente sacar las cuatro salidas tirarlas para allá atrás cortar acá que quede una especie de estaría bueno una brida pero la verdad es que no sé si voy a hacer una brida dos brida digamos y ahí que salga el tachito y después sigan los dos caños y salgan por acá atrás qué cargoso que sos chabón así que bueno lo voy dejando por acá los despide el robin pará pará no cerras el video todavía el robin te va a decir algo ahí el robin te va a decir algo te va a decir algo el robin qué vas a decir adiós